Claramente Jordi Vilches se jugó un partidazo, fue de lo mejor en Alianza Lima, sobre todo en cada construcción en el ataque del equipo de la victoria. Con estos pases profundos, esta fue la principal novedad que mostró el equipo de Carlos Gusto para hacerle daño al equipo crema. Otra vez por la derecha, jugando como lateral, pero siempre involucrándose en esta creación, situando los volantes del equipo blanqueazul por detrás de los volantes del equipo crema. Otra vez Vilches por la derecha, fíjense que Vilches fue dándole profundidad a Alianza Lima, no con su movilidad, porque no está a una altura importante en campo protagonista, sino le dio profundidad a Alianza Lima con estos pases profundos, con este servicio entre líneas. Algo que Alianza Lima había carecido hasta el momento en la temporada. Un buen pase de derecha, Alianza Lima progresaba en el terreno de juego y le daba utilidad a esa tenencia de la pelota. Otra vez por la derecha, hacía la recepción, metía un pase frontal y aquí está la virtud de Vilches, que anteriormente jugaba como central, pero por la izquierda y por los problemas de perfil me parece que no se observaba esta virtud como si sucedía en el clásico. Aquí se asociaba muy bien, después acompañaba, arrancaba desde atrás y después ganaba viada y se localizaba, por supuesto, después como un extremo prácticamente. Vilches aquí haciendo un rodeo, arriesgando porque tenía confianza y mostrando esto, un pase profundo. No fue un pelotazo, participando en el preludio de esta jugada del gol en el equipo blanqueazul. Y no contento con eso, va a participar también en el inicio del segundo tanto del equipo blanqueazul. Por eso la preponderancia de Vilches en este compromiso. Otro servicio hacia adelante. Por supuesto que también tuvo opciones, ¿no? Y esto habla de la disposición un poquito más ambiciosa de Bustos en el clásico. Aquí, otra vez, ya en el segundo tiempo, metiendo un pase de salida. Y ya en esta parte final del video vamos a observar acciones más defensivas de Vilches, que también estuvo comprometido y eficiente en este aspecto. Cerrando su zona. Y aquí también, yendo al cuerpo a cuerpo, anticipándose, realmente Vilches jugó un partidazo en el clásico.